Que de nuevo, Lucas. Yo no sabía que tu maestra fuera tan buena. ¿Verdad que sí, Box? Muy buena. Oigan, oigan, muchachos. Por favor, no atajen a ese pajarito. Muchachos, eso no es nada. Miren, yo tengo un verguetao en modo ultra ego. El príncipe de los Saiyajins. Mira. Lucas, está muy grande. Sí, Lucas. Está grandota. ¡Insultan al príncipe de los Saiyajins! ¡Nos van a pagar, sabandijas! ¡Insultaos! ¡Megueta, por favor, no! ¡Ay, qué dolor! ¡Megueta, tenemos que hablar de eso! ¡Por favor, no me hagas daño! ¡Trajiste el porno a esta casa! ¡Megueta, por favor, escúchame! ¡Hablemos un rato! ¡Sí, Megueta. Espera. ¡Megueta, por favor!